La revista digital La revista impresa fue el primer medio de comunicación de la universidad, convirtiéndose en una de las publicaciones más importantes del panorama nacional por sus contenidos. Fue tanta su importancia que llegó a ser la única publicación universitaria en hacer parte de la urna del Bicentenario, destapada 100 años después en 2010, donde se incluyó una nueva edición de la revista. En 2015, después de 110 años de historia, la revista entra en el mundo digital. La edición virtual nos ofrece cada mes distintos artículos sobre cultura, política y derecho, economía y finanzas y ciencias, temáticas enmarcadas en dos grandes secciones, omnia y cultura. Este medio digital cuenta con siete columnistas permanentes, expertos profesionales en áreas como filosofía, medio ambiente, historia, análisis político, medicina y literatura. Y cada seis meses se publica la edición física con lo mejor de la versión virtual.